¡Hola! ¿Qué tal a todos? ¡Bienvenidos! ¡Yo soy Cé! ¡Yo soy Julio! ¡Y esto es Joystick TV! Un espacio de opinión por los temas del momento que procuren en la industria de los videoclubos cada semana. Por supuesto, en la opinión de los expertos de Joystick Lab. ¡Acompáñenos cada viernes!